Estos que vengan con la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos, mi vecino! Me huele a ronca, mi fileta, me huele a galla Me huele a fruta madura de mi país La brisa me trae aroma de la montaña ¡Ay, qué bello! Que me perfuman la vida como un jardín Que me perfuman la vida como un jardín Y no hace lo frío, me salió por eso Me salió de los compadres vientos en el mar En un fogón sobre piedras allá en el campo Escuchando los acordes de un sechorreo Escuchando los acordes de un sechorreo Así es mi tierra, llena de canto Que me encanta la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Eso, 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 eso ¡Eso! Una cueza de su alejía en el campo Desguardándose de luz sobre un plan a gall Escucho lo que un piqui revisa en su canto A un árabe que se esconde en un plan a gall A un árabe que se esconde en un plan a gall Así es mi tierra, llena de canto Que me encanta la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Que me encanta el puerto De mi caja jajaja, me lequel valía de fragancia Mi cabullo era débito que hasta las pierdas cantaran Así es mi tierra, mi mineral y así ¿Está bonito?, ¡tambando! Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Por el de mi capital, que me baña con fragancia, mi capullo del río, cuando hasta las piedras cantan. Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Mi amante que viene y va, me siento en la poesía, me dice a mi corazón que linda es la tierra mía. Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Especha con su lado, especúl a la naturaleza, mi capullo del río, cuando hasta las piedras cantan. ¡La madera! Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, encima el grande tesoro. ¡Vamos! ¡Iberma Santa Rosa! ¿Digame? ¡Qué honor! Esto, muchas gracias mi amor Igual a ti Uno es para mí Y es totalmente improvisado con muchísimo cariño, digo improvisado quiere decir que esto lo habíamos grabado hace muchos años y no lo habíamos puesto a cantar es cierto, no lo ensayamos tampoco por esta noche desde aquí para aquí no lo ensayamos esta noche ni la primera vez que lo cantamos tampoco pero esto, a eso lo llevamos improvisado porque después que nos encontramos y vamos a hacerlo pero esto que va a escuchar ahora si es improvisado, porque esta es la reina de la improvisación entonces vamos a hacer una cosa bien